Son más de 2.000 maestros que se encuentran comisionados en áreas administrativas por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores en el Estado, mismos que no realizan actividades vinculadas a la educación cuando deberían de estar en las aulas de clases, reconoció la Secretaria de Educación en Guerrero, Silvia Romero Suárez, tras asistir a la firma de Pacto Social por la Educación que encabezó el Gobernador del Estado, Ángel Aguirre Rivero, y en el que participaron representantes del Gobierno Federal del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Universidad Autónoma de Guerrero. Expuso que la gravedad de esta situación se debe a que los maestros abandonan sus aulas de clases, mismas que se quedan a cargo de docentes improvisados, por lo que el gasto para las dependencias encargadas de la educación se duplica. De Agencia de Noticias Guerrero, Fabián Ortiz.